Bueno, es para todos nosotros un verdadero gusto, privilegio y honor contar con la presencia del Dr. Atila Chendes. El Dr. Atila Chendes es profesor titular y emérito de la Universidad de Chile. Él es maestro de la cirugía chilena, es miembro de la Academia de Medicina, miembro honorario del American College of Surgeons, también del American Surgical Association en Boston. Él es past gobernador del American College en Chile, past president de la misma sociedad. Por supuesto que también es past president de nuestra Sociedad Chilena de Cirugía. Es el director del Departamento de Cirugía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Es autor de ocho libros, es autor de más de 500 publicaciones, es miembro de 32 sociedades científicas, y además es caballero de la Orden de Hungría. Así que para nosotros como sociedad, como directorio y para todo este salón es un verdadero privilegio y gusto contar con la presencia del Dr. Chendes, que nos va a hablar acerca de resultados a largo plazo, lo que más le gusta a él, la mejor evidencia por el mayor tiempo disponible, acerca de la gastrectomía en manga versus el bypass gástrico, resultados nacionales e internacionales. Sí, bueno, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de mostrar este tema, que a mí siempre me ha interesado. ¿Cuáles son los resultados a largo plazo? Si yo veo estas cifras, no lo puedo mostrar, bueno, estas cifras grandes, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, la cantidad de pacientes que se operan al año, que es impresionante, de los cuales la gastroentería vertical es casi 60%, o yo veo las cifras en Chile. Entonces, nosotros publicamos inicialmente, tímidamente el año 2011, habían 2.800 operados. Ahora, el año 23, según la cifra que me enseñaron de la sociedad, 21.000 PADS y en total casi 30.000 operados. O sea, un aumento de 100.000%, no sé, es algo tremendo. Es muy impactante toda esta cifra. Pero entonces, yo hace mucho tiempo, me he preguntado, ¿dónde están los miles de pacientes operados? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cuál es el seguimiento a largo plazo? Porque una cosa es operar y ver qué pasó. ¿Cuál es la baja de peso y la reganancia, digamos? ¿Cuál es la resolución de comorbilidades? ¿Dónde están los datos de estos montones de pacientes? Y tengo dos preguntas que yo quiero plantear aquí a la sociedad. ¿Qué es el long-term follow-up? El doctor Vidal recién se pronunció algo a efecto. ¿Y qué requisitos debe cumplir un estudio científico sólido, quirúrgico, referente a los resultados de largos de la cirugía? Y yo tengo, entonces, dos proposiciones para la sociedad. La inmensa mayoría de los trabajos que ustedes ven ponen long-term follow-up. Pero al revisarlo, ¿cuánto es realmente? Yo quiero proponer lo siguiente. Hay seguimiento a corto plazo o short-term follow-up, que es uno a tres años. La mayoría hace un seguimiento a mediano plazo, que es los cinco años. ¿Por qué cinco años? Porque cinco años es típico para el cáncer, muy bien. Pero como dije, una paciente de 40 años promedio que se opera en Chile, ¿qué importancia tiene saberlo a los 45 años? Lo que no importa, ¿qué pasa a los 50 o los 60 años? Eso es realmente importante. Por eso yo propongo que el seguimiento a largo plazo o long-term follow-up sea de 10 años o más. Porque eso me da mejor evidencia científica respecto a los resultados a largo plazo. ¿Y qué requisitos debería tener un estudio científico? Para mí son tres. Primero, seguimiento de 10 o más años. Segundo, muy importante, seguimiento por lo menos de 80% del grupo original, pero 80%, no 10, 20, 30%. Y tercero, realizar además de la evaluación subjetiva, de los síntomas y de la calidad, ¿no es cierto?, de vida, hacer mediciones objetivas en estos pacientes operados. Entonces, endoscopía, histología, buscaré esofo barret, piachimetría, etc. Eso, estas tres cosas, si se juntan, es realmente dan una sólida evidencia científica. Y esto es lo que estuve buscando. Experiencia internacional, experiencia chilena y la experiencia nuestra. Como estamos en Chile, yo siempre he dicho que cuando he empezado un trabajo, lo primero que he hecho es revisar qué hay en Chile, qué resultados han muestrado nuestros ancestros, los que están, no sé, ante nosotros, porque merecen un homenaje y además conocerlo. Estamos llenos de publicaciones extranjeras. Bueno, ¿y qué pasa en nuestro país? Con nuestros pacientes, no los de Suecia, ni los de Estados Unidos. Y es el desafío que yo tengo siempre para ustedes. Entonces, fíjense que yo me junté con el jefe de biblioteca de nuestro hospital y revisamos todo lo internacional publicado entre el enero del 18 y marzo del 24, todas las referentes de revisiones sistemáticas y meta-análisis de estudios prospectivos y randomizados. Comparando eso, ah, qué bueno, eso me encanta. Comparando, ¿no es cierto?, el bypass gástrico con la gastrectomia vertical por vía laparoscópica. Y con gran sorpresa, de los cientos de miles y miles de operados, ¿no es cierto?, y de todos los grupos que hay, hay 38 revisiones sistemáticas y meta-análisis de calidad muy disímil y no hay más. Fíjense que dos se refieren solo a la evolución post-operatoria. Hay 21 artículos de meta-análisis muy heterogéneos, pero con seguimiento menado de 5 años, y que mezclan estudios prospectivos con estudios retrospectivos. Hay 8 artículos diferentes de autores que reportan seguimiento a 5 años, pero 2 tercios tienen menor de 3 años. Dicen 5 años, yo revisé uno por uno estas cosas, y de los 5 años, un tercio o algo así tiene 5 años, y la mayoría tiene menos de 5 años. Y finalmente, finalmente, hay solo 5 publicaciones con esta calidad científica que yo pedí. Dos sistemáticas con meta-análisis de 5 años y tres estudios prospectivos randomizados de 5, 7 y 10 años de seguimiento. O sea, de la enorme cantidad que se publica, terminamos con 5 publicaciones que, por lo menos en mi modesto entender, tienen realmente validez científica. Hay que ser muy estricto en esto, en la parte de datos objetivos realmente científicos. Este es un estudio, uno de los dos estudios de complicaciones postoperatorias, que solamente estudiaron hasta 30 días o 60 días después, solamente de la evolución postoperatoria. De un montón de artículos, como siempre parten, seleccionaron 10 estudios prospectivos y randomizados. Y fíjense que la única diferencia entre el bypass y el gastroenterio vertical era que había más absceso abdominal, pero al final hay más complicaciones, pero sin diferencia de mortalidad en este grupo. Y hay otro que seleccionó, seguramente los mismos, más uno, más 11 prospectivos randomizados de 1.500 artículos, porque siempre parten, si fijan, revisamos 1.500, 2.000 y terminamos con 5. O sea, por Dios, oye, qué pasa con la calidad, no sé. Y también, no hay diferencia en evolución postoperatoria. O sea, esa parte ya está clara para nosotros. Pero ahora, veamos qué pasa a largo plazo. Estos son dos estudios, en que revisan los mismos 5 estudios prospectivos randomizados con seguimiento real a 5 años. Ustedes ven, Francia, Suiza, Finlandia, Estados Unidos, China. Muy buen seguimiento, todo sobre 80, salvo el francés, que tiene 64% de seguimiento a 5 años. Y conclusión, el bypass gástrico resulta en mayor pérdida de peso y mayor transmisión de dislipidemia, y la gachitomia vertical produce un significativo aumento de reflujo gastroesomágico a 5 años plazo. 5 años. Este es el otro estudio a 5 años de Sleaf Pass y SM-Boss. Este es el estudio finlandés. Este es el estudio de Suiza, en que lo juntaron 200 casos cada uno. Hay una pérdida de peso significativamente mayor después del bypass gástrico. Hay la remisión de la hipertensión en forma importante. No hubo en este, a 5 años, diferencias significativas en la dislipidemia y en la resolución de las diabetes, a pesar que hay más de 32 versus 24%. El espectro de complicaciones fue similar. Este es un estudio de Nueva Zelandia, a 7 años plazo, 58 y 56 gachitomia vertical, bypass, la pérdida de peso fue significativamente mayor después del bypass, y la remisión de diabetes fue significativamente mayor. Y aquí ustedes ven en este estudio cómo, ¿no es cierto?, con la gachitomia vertical, la recuperación del peso es significativamente mayor después del bypass gástrico. Este es el mejor estudio, único, a 10 años plazo, comparando gachitomia vertical versus bypass, estudio de Salminen de Finlandia. Completaron 84 y 80% de seguimiento, a 10 años. La pérdida de peso significativamente mayor después del bypass, la ingesta de omeprazole significativamente mayor después de gachitomia vertical, la remisión de diabetes fue significativamente mejor después del bypass, y la remisión de la hipertensión también mejor después del bypass. O sea, a 10 años plazo, la pérdida de peso fue superior después del bypass, con remisión de estas comorbilidades. Y además, vieron que la conversión de la cirugía, que son 18 casos después de gachitomia vertical, era todo por reflujo, que pasaron a bypass. Solo un bypass le hicieron una revisión. Complicaciones mayores fueron reoperaciones, etc., similar, la ingesta, ya lo dije, de omeprazole es mayor después de gachitomia vertical, la esofagite endoscópica fue significativamente mayor después de gachitomia vertical, y el esófago barret fue similar. Esto me llama la atención, eso, pero realmente muy superior el bypass a largo plazo que la gachitomia vertical. Ahora, quiero mostrarles, porque me preocupé mucho de la experiencia chilena. Hay 93 artículos publicados desde el año 2012 y 2023 respecto a cirugía bariátrica. Si me falta alguno, pido disculpas, pero yo revisé uno por uno todos estos trabajos. Junto con el jefe de la biblioteca. Y fíjense que la mayoría, 86, tienen solo seguimiento entre 1 a 5 años parcial, con bajo porcentaje de pacientes controlados 5 años. Sin embargo, esa es la mala noticia, pero la buena noticia que hay hartas publicaciones chilenas, lo cual me alegra, pero incompletas. hay un estudio que quiero destacar, el grupo del doctor Álamo y Sepúlveda, muy, muy importante, quiero hacerle un homenaje de reconocimiento, porque tienen un seguimiento a 7 años y hoy día mostraron uno que falta publicarlo de 10 años. y a 10 años hay de los dos grupos que estudiaron 3 publicaciones cada uno a 10 años plazo. No sé si falta alguien, pido disculpas, pero eso es lo que yo encontré en Chile. Estas publicaciones están hechas 38 por el Hospital de la Universidad de Chile, 28 por la Universidad Católica, 10 diprecas, nuevamente, quiero llamar que este grupo por dos o tres personas ha hecho 10 publicaciones, Clínica Santa María 4, Clínica de Ventura Catamacura 2, Las Condes 2, Clínica de la Hemana 2 y otras Clínica con 1. Están muy al debe muchas clínicas en las publicaciones, pero esto es lo que hay, lo que hay, para que lo tengan bien. Y es interesante que más de la mitad está publicado en Obesity Surgery o un 16% en el Surgical Obesity Related Diseases y yo me alegro mucho porque son revistas de gran nivel y por lo tanto ya los autores chilenos han aprendido a publicar pero aún faltan los resultados a largo plazo. Aquí hay otro este Surgical Laboroscopic Endoscopic Perpetual Tecnico 4, Surgical Endoscopic que es muy buena revista, 4, Archivos Brasileños 2 y otras publicaciones, etcétera. O sea, 88% está publicado en el extranjero. y tenemos 5 en la revista médica de Chile y 6 en la revista chilena de cirugía, 12% de las publicaciones chilenas están en Chile. Eso está muy bien, eso es para la parte buena. ¿Cuáles son los rasgos demográficos? Y esto es interesante por lo que decía el doctor Vidal. En Chile la edad promedio que se operan los pacientes son cerca de 40 años, 40. Porcentaje femenino 78, 80 y MC preoperatorio casi 40. O sea, 40, 80, 40. Ese es nuestro grupo demográfico. Nuestra población que operamos es significativamente menos obeso que los de Europa o Estados Unidos. Pero eso es. Este es el estudio del Hospital DIPRECA por el doctor Álago y Sepúlvea como digo que me encantó 108, 148 pacientes seguidos, gastrectomia vertical es un estudio retrospectivo pero muy buen seguimiento 82%. Hubo exceso de pérdida de peso del 52% pero falla la cirugía que ahora aquí le puse lo que el IFSO puso de respuesta subóptima 51% y hubo resolución de comorbilidades en un grupo importante. Pero es como digo un trabajo en una revista muy buena publicada y merece mi máximo respeto y admiración. Además ellos hicieron una técnica mixta a la Museo y Sepúlvea en que el año 2002 propusieron la gastrectomia vertical con bypass gastroenteral pero se produjo seis úlceras anatomóticas y el año 2012 cambiaron la gastrectomia vertical con bypass y ayunal y esto está publicado recién en un resumen en enero de este año que ellos hacen de la evolución de su técnica. Esto es muy interesante. Este fue lo primero y como ustedes ven está el estómago unido al intestino y esta es lo que se llama la operación de Mann-Williamson de hace muchos años 70-80 años incorporaron perros que hicieron así lo mismo excluyendo el duodeno y como el ácido se produce ácido no se neutraliza con la parte alcalina del duodeno se produce la úlcera anatomótica y eso se llama la úlcera de Mann-Williamson a ver si se acordaba alguno en fisiología pero lo que hicieron entonces es resecar el estómago bien inteligente y hacer este bypass de duodeno ¿no es cierto? pero el problema es aquí que está el duodeno en continuidad y fue muy interesante lo que mostraron hoy día a 10 años plazo y lo comenté porque me impresionó la honradez realmente mostrando 51% de reflujo en estos pacientes lo mismo que obtenemos en general al hacer esta gastrectomía vertical que hay reflujo de contenido duvenal bilio pancreático más ácido y se produce el tremendo reflujo que hemos demostrado a 10 años plazo pero tremendo y publicaron 57 casos con bypass genuinal con 58 bypass gástrico y tuvieron a 3 años remisión similar de diabetes y este estudio lo encontré fantástico lo publicaron en el año 21 estudios histológicos y microbiológicos de lasas desfuncionalizadas a un año y medio más o menos después de operado y con gran sorpresa no hay alteraciones histológicas y los cultivos fueron negativos en esa aquí lo tomaron acá seccionaron tomaron esas cosas y en todos estos 3 metros a pesar que yo pensaba lo contrario no hay pululación bacteriana ni alteraciones histológicas falta el resultado a largo plazo mostrar hoy día 10 años pero hay que publicarlo el otro grupo el doctor Awad quiero destacarlo también merece mi máxima admiración y respeto hizo 3 artículos publicando comparando bypass con bypass con anillo estudios respectivos quiero decirles que recién ayer recibí en la web institucional de abril en que hay un grupo de Holanda que hace lo mismo y lo destacan en la bibliografía artículo chileno destacado y eso me encanta por eso siempre siempre vean lo que ha publicado en Chile y mencionen a los autores chilenos que han publicado en eso y mostró que el bypass con anillo un anillo de silicona tenía mejores resultados que el bypass solo a largo plazo lamentablemente nadie más ha hecho esta técnica salvo como digo estos holandeses que encuentran lo mismo que encuentra el doctor Awad y quien sabe que a lo mejor es una solución para el futuro en la Universidad de Chile nosotros publicamos hace algunos años un trabajo de 7 o 10 años con 113 pacientes que tenían bueno anemia 31% gran buena resolución de comorbilidades a largo plazo con una disminución muy importante las cifras de glicemia del colesterol de los triglicéridos etcétera a largo plazo este es el estudio prospectivo no randomizado entre 10 años y 11 años que hemos publicado en la Universidad de Surgery y actualmente este trabajo fue recién aceptado para publicación el viernes pasado son fueron estudios entre los mismos años prácticamente con IMC similar con la edad similar este seguido 93% de seguimiento a 10 años plazo 84% de seguimiento a 11 años plazo y aquí lo importante que yo quiero destacarles que para los resultados a largo plazo es muy importante cuál fue el IMC preoperatorio porque es muy diferente tener un IMC bajo 35 que sobre 40 aquí más o menos la proporción es similar y esta clasificación de Reynolds que a mí me gusta mucho y relaciona el IMC preoperatorio con resultados a largo plazo no es cierto postoperatorio y habla de resultados excelentes si a largo plazo el IMC está bajo 30 ustedes ven que la clase 1 que son los que obtenían menos de 35 los dos tienen igual respuesta la clase 2 que son los que van entre 35 y 40 ya falla pero 63% están bien y donde hay diferencia significativa en los pacientes sobre 40 de masa ahí el bypass gástrico es significativamente mejor que la gastroentería vertical en cuanto a peso desarrollo de Barrett porque nosotros hacemos endoscopía 2 o 3 endoscopía postoperatoria cada uno 4% después de gastroentería vertical solo 1% en bypass y regresión del esófago de Barrett 0% con gastroentería vertical porque el reflujo está hasta la oreja en estos pacientes y el bypass gástrico 57% de regresión de metaplasia intestinal a mucosa cardíale en resumen evaluando estrictamente la baja de peso y la ganancia de peso el bypass gástrico es superior a la gastroentería vertical en todos los trabajos pero muy importante que depende del IMC preoperatorio con bypass gástrico hay una revisión significativa la hipertensión arterial y diabetes con gastroentería vertical hay un aumento muy significativo de reflujo gastroesofágico de nuevo y creo que no importa el número a mí cuando me dicen 10.000 pacientes no les creo nada o sea ¿cómo controlan 10.000 pacientes? prefiero 100 pacientes bien estudiados bien estudiados con calidad y no tirar al montón de miles de pacientes que lo encuentro muy difícil y creo entonces que mi recomendación mi modesta recomendación es que el bypass gástrico laparoscópico es superior la gastroentería vertical a largo plazo en pacientes con una larga expectativa de vida y creo que la técnica de quirúrgica debe usarse en Chile en por lo menos dos tercios de los pacientes y no como ahora que se usa en 25 o 30% nosotros en nuestro hospital es 60% bypass 40% gastroentería vertical y creo que están exagerando un poco o harto con el uso de la gastroentería artijal eso es muchas gracias muchas gracias doctor en honor al tiempo vamos a dejar las preguntas al final de la sesión de este primer bloque y vamos a presentar ahora de la sesión y vamos a hacer de la sesión